Con toda transparencia, rendición de cuentas y sobre todo en obra, en las cuestiones más básicas en el municipio, verán reflejado su juego de fredial. Lo verán reflejado en el alumbrado, en el parque, en el bacheo. Y bueno, agradecerles de nuevo porque sabemos que son situaciones, es un año difícil para los chihuahuenses, que nos ha apretado mucho el gobierno federal, pero que vamos a salir adelante, que juntos nos vamos a cuidar, que juntos nos vamos a proteger, que las cosas tendrán la seguridad de que se van a hacer con esa transparencia y que juntos vamos a lograr una mejor ciudad. Así que gracias a los chihuahuenses.